Música Fijaros que hermosura Especialmente por estos pliegues que tiene bajo el sombrero Se trata pues del rebozuelo o chantarela Los micólogos le llaman cantarelos tibarius Una seta típica de primavera, de verano también Dependiendo de las lluvias Y muy apreciada en cocina Tiene un olor de afrutado al baricoque Y fijaros que estos pliegues son de currentes Y en el color más acentuado, fijaros, más intenso que el resto del pie Un color, digamos, amarillo-anaranjado Y cuyo sombrero, como veis, está aplanado Y con los bordes irregulares Un detalle amigos, es que en Francia Le llaman a esta preciadísima seta Seta de carne de pollo La explicación la tenéis aquí Fijaros Se parece a la carne de pollo Un comestible excelente Excelente